Oiga, le cuento que el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudio Sheinbaum, pidió no tener guaruras para estar más cerca de la gente durante el periodo de campaña alrededor de la República. Sheinbaum se reunirá con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien le va a enviar la propuesta de un plan de seguridad que no involucre escoltas. ¿Usted qué opina? Nos acordamos que me iba a hacer una propuesta en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a algunos lugares, no pegada a nosotros, sino en general de una vigilancia del lugar. Entonces nos va a enviar una propuesta.